¡Hola a todos! Bienvenidos, soy Mandy y hoy estamos jugando a los Sims 3 Triunfadores nuevamente y estoy pensando en hacer una serie diferente de los Sims 3, algo así como un reto, no sé, menos el reto Legacy por favor, pero no sé qué reto hacer, voy a investigar para no aburrirlos tanto con solo los Sims 3 Triunfadores y no aburrirme tanto yo, porque yo juego aparte, pero creo que no te va a alcanzar el tiempo para hacer eso. ¡Uy, ya casi eres cocinero! Genial, que bueno. Bueno, déjenla de molestar, no la molesten. Blanca ayer no capturó fantasmas porque se nos perdió esa oportunidad de ir y fue a una de las casas vecinas, de hecho creo que fue a esta casa a la que teníamos que ir y no fuimos porque no nos alcanzó el tiempo, pero nos pagaron bien y ¿qué hice con ese dinero? Si eran 3.000 simoleones, solo compré una puerta, creo. Así que nuevamente estoy en mi objetivo de recaudar los 10.000 simoleones para poder empezar ya a poner esta casa bonita y no sé si unir esto aquí... ¿Ya se fue Sergio? ¡Ah, no! ¡Tú ya te vas a trabajar! ¡Oh, cielos! ¡No! No, no puedes dejar eso, pero vas a dejar la comida, te la vas a llevar. Vas a llevar comida a tu trabajo. Si es que no, se le queman. Espérense un momento, por favor. Por favor. Tiene años de no venir ese camión por nosotros. Años. O sea, solo tenemos que ir allá. Ok, déjalo. No me vayas a coger un bol. Dejar. No me vayas a coger... ¡No! Un bol. Vete, 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 vete. Comence en tu trabajo. Vete. O sabes qué? Mejor déjalo acá y comence la comida de tu trabajo. Gracias por cocinar. Así que Kate ya está haciendo una escultura porque le apareció esto de esculpir algo de 500 simoleones. No sé cuánto le va a costar esta cosa. Y luego se va a poner a inventar. Porque necesita eso. Necesita ya dominar, aunque sea inventar. Domina ya esculpir, pero ella no es escultora. Ella es diseñadora de tecnocachibaches. Y no está ganando nada. O sea, se quedó en el nivel 4 y ahí sigue. Es que estoy bien descuidada con ella. Soy más cuidadosa con Leo que con ella. Y no me gusta eso, pero... Pero ni modo. No hay otra opción. Él es el que trae más comida a la casa. Sí. Él es el que trae más comida a la casa, entonces no se puede. ¿Y este libro? ¿Qué te pasa? Déjalo por ahí, no sé. Pero ya tíralo. Tíralo, tíralo. Esté pendiente de ellos. Él tiene que trabajar duro. Porque lo aumentan súper rápido. Ver televisión en sala de espera. Reunirse con personal médico. Supone que eso le ayuda. Aquí no hay tienda de elixirés. Hasta donde yo sé. Es que no hay espacio para nada. Para nada. Interesante. Intenté poner aquí un solar. No me daba permiso. Intenté mover el solar donde vivíamos. O sea, por aquí. Por allí. Por allí. Por aquí. Lo intenté mover. No podíamos. Intenté... Tratando de arreglar ese problema que les contaba. Intenté mover este. No podía hacer nada. No podía hacer nada. No podía hacer nada. Nada. Este... Vamos a comer mejor. Necesito que estés en óptimas condiciones. Tomar comida orgánica. Vamos a... Pan con mermelada. Ñom, 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 ñom. Mantener al 96%. Y vamos a mantener esto en óptimas condiciones. Lleva siete escarabajos comunes al hospital para una recompensa económica. ¿Y de dónde vamos a conseguir escarabajos? Bueno, acéptalo. Pero no entiendo de dónde vamos a conseguir. Uy, abrazar amorosamente a Leo. Sí, no. No quieres conocer a una criatura sobrenatural. Sí, yo también quiero que compres una lavadora. Yo también quiero que compres una lavadora. De hecho, esto vale lo mismo. Así que la vamos a comprar. Y también, eh... Estaba pensando en hacer un sótano. No sé, ya que tenemos un poco más de espacio. Hacer aquí la cochera. Y en esa misma cochera. Hacer un sótano. Y hacer un segundo piso. Para el taller de Kate. Y un gimnasio o algo así. ¿Por qué puedo ver aquella casa? ¿Por qué puedo ver esta casa? ¡Qué error más extraño! Solo debo de ver mi casa. Ella se va a bañar y va a ir a recibir otro premio. Porque nos dieron otro premio. Un premio al honor. ¡Ah! No puede ser. Deja eso. ¡Oh! No puede ser. No puede ser. Eh... Responde a la emergencia. Entenderá el 95. ¡No! ¡Oh! A responder a la emergencia. No puede ser. Sé bombero. Dijeron. Te vas a divertir. Dijeron. Ábrete. Te vas a divertir. Dijeron. ¿Cómo? Ocuparse del desastre. Ocuparse de la emergencia. ¡Ah! Yo estoy en un lugar encerrado. Ve a ocuparte de la emergencia. Pues apúrate. Como es en un lugar cerrado. No interesa. Eh... Tú estás en el hospital. Y necesitas... Trabajar. Y... ¡Ah! Escarabajos. Mmm. Pero es que en esta época del año... ¿En dónde? ¿En dónde? Es súper raro. Hasta dudo verlos. Los Reed y Blue. No. Dudo ver esas cosas. Las dudo ver. De hecho, no las voy a ver. No voy a cumplir esa oportunidad. Trabajar amistad con todos los compañeros de trabajo. Ya, registo. Deja de pedirme elixires. Que no existen. Ay, este niño tiene hambre. Kate. Kate, olvídate. Olvídate todo. Y ven a atender al bebé. Darle de comer en el suelo. Voy a suspender ahorita eso contigo. Vamos a enseñarle a utilizar esta cosa. Ay, no. La niña. La niña. Emma. Necesito un niñero. Pausa. Llamemos al niñero. Yo no soporto más esto. Llamemos al niñero. 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 ¿Dónde está el nene? Servicios. Eh... Llamar por nada. No. Vamos a llamar al niñero. Una planta mutante descomunal se ha abierto camino hasta el edificio. Y está intentando devorar a todos. Entra ahí y acaba con ella. Ya subo. Ya estamos allí. ¿Será que se escucha algo? ¡Hola, Blanca! Últimamente hago... Eh... No hago más. ¿Se mirará algo? No, no se mira nada. Me. Eh... Llamemos al servicio de adopción. ¡Por supuesto! Eh... Canguro. Cangurucorn. No, no es eso. Oh, pobre hombre. Ok. Eh... He oído hablar de ti. Y ven a casa. Como casa fantasmas. Experiencia. Bla, bla, bla. Eh... No. Mmm... No tiene servicidad. Pero... Pero... A ver. ¿Le parece la espuma de extintor? ¿Qué le pasa a este niño? Ah... Tiene el pañal sucio. Ven y cámbiale el pañal. Eh... Cambiar el pañal sucio. Y aprovechando... Vamos a enseñarle a orinar. A orinar. A orinar. Después comes. Después comes. Pobre hombre. No platiques con él. Saludos, orfero. No. Déjalo que el muchacho se gane. De venga el sueldo. Tú ven y... Prepáranos el almuerzo. Prepara ensalada de otoño. Y luego le vas a dar de comer a la bebé. ¡Ay! Se levantan como el shaki. Como el chuki. Eh... Dale de comer en el suelo. Oh. Mis perros empezaron a ladrar. Así que tuve que... ¡Ah! ¡Cielos! Ok. Mmm... De esa niña... Por el momento... Que se ocupe el niñero. Porque necesitamos realizar un trabajo. Buscar y no sé qué fantasmas. Y tenemos varios trabajos que hacer. Así que empecemos. ¡Ay! ¡Qué fuerte está esto! ¡Sergio! Hola Blanca. Un no sé qué. Planta mutante. Vete a casa. Ve a comer. Tranquilo. Tú... Tú le enseñas al bebé. Y luego de enseñarle al bebé. Te vas a... No veo que el niño aprenda. Lo estoy viendo. ¡Aprende niño! ¡Aprende! ¡No! Tienes dos horas. Señale. ¡Fuera! Me parece que he oído ruidos en la... ¡Ay! Espérate. Es que todo eso es una locura. Sirve... Ensalada de otoño. ¡Déjen de hablarle! ¡Déjen de hablarle! ¡Please! ¡Que él haga su trabajo! Necesito que él haga su trabajo. Tú ven y prepara eso. ¿Y tú qué haces? Tú te bañas. Ok. Bañate. Y luego... Pues espera que él haga la cena. Tú le enseñas al bebé. Y después de enseñarle a ese niño malcriado... Lo que tiene que hacer. Yo creo que ya con esta basta. Siéntate niño. ¡Puja! Y nosotros nos vamos rápidamente con Blanca. ¿Qué quiere? ¿Hablar de la nieve? ¡No! Vengan y vamos a trabajar. Otra vez la misma casa. ¿Y qué quiere? Buscar fantasmas. ¿Cuáles fantasmas? Busquemos fantasmas. ¿Cómo hago eso? ¿Está todo esto? Menos mal. Explorar en busca de fantasmas. ¡Oh! ¡No! ¡Pues! ¡Oh! ¡Wow! Eso es... Ese artilugio es nuevo. O sea que tenemos que ir en cada habitación buscando... Aquí no se ve nada. Una especie de percepción... Radical. Buscar en busca de fantasmas. Aquí no se ve nada. Y una especie de percepción... Prueba a explorar en otra habitación. Ok. Exploremos acá. Exploremos también en la cocina. Exploremos aquí. Exploremos acá. Exploremos acá. Exploremos en el baño. Exploremos en el otro baño. Exploremos por todos lados. No importa. Exploremos. Oye esos. Exploremos. Esos ánimos. Niña. Deja que el dinero te cambie. Tú estás cocinando. Bien. Come. Please. Quítate ese casco. Ven y sírvete un plato. Ven y sírvete un plato. Y te vas a dormir, please Dormir ¿Encontraste a algún fantasma? No, come y te vas a dormir Aquí no se ve nada Ni una especie, ok Y el niñero Le dice de comer a la niña Bien, la cambiaste, bien Ok, cántale a Penny, sí, cántale ¿Tú qué quieres? Se agarra Aquí no aparece, no hay nada de nada No hay nada, no hay nada No quieres viajar a China Te lo aseguro, te va a encantar Pero no, 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 no quieres viajar a China Ok, ay, qué hermoso Hace un frío increíble en esta habitación Si no te quiere ir a una presencia cerca Ok, buscar fantasmas Echar a fantasma Pobre fantasma ¿En dónde está el fantasma? Ah, ya lo vi Espérate Espérate, ya lo encontramos Ah, wow Desterrar almas en pena Oh, espérate Oh, cielos Oh, wow Tranquilizar sobre seres queridos Sí, tranquilízalo Oh, cielos Convencer de seguir adelante Ay, desterrar Oh, cielos, otro Tranquilizar sobre seres queridos Y convencerlo Oh, cielos Ay, no Cositas Ya estuvo Aquí están Y murieron con fuego Hace un frío increíble en esta habitación Ah, no tienes hambre Vamos Platica con ellos Convencer de seguir adelante Tranquilizar sobre seres queridos Tranquilizar sobre seres queridos Oh, cielos Non, grata Tranquilízalo sobre seres queridos Entonces ¿Shing Hong? ¿Son chinos? Desterrarlo Destiérralo No puedo decir echar Arruinaste la Cosa esa Tranquilízalo sobre seres queridos Y luego lo destierras Porque creo yo que no Creo yo que echarlo no Y nos falta una habitación Un fantasma Nos falta todavía Wow, esta es la primera vez que vemos esto Genial Entonces, ¿en qué nivel estamos? En el 5 Si, escuchan un Es mis vecinos Que tienen la música Hasta el tope De lo que les da Y no me gusta grabar así Pero no encuentro Otro momento Para grabar Vamos Ahora ven aquí Ponerse túnica De graduación Claro Ya llevamos dos Explorar sobre fantasmas Esta casa tiene Graves, graves, graves Problemas Con los fantasmas Para garantizar una respuesta rápida Ah Ok La música cambia La otra era como más Más divertida Esta no Esta es como más Ok Buscar aquí Ah, no Ya le había dado Pues busca aquí Entonces Y ya hemos explorado Creo yo Todas las habitaciones Explorar Rápido Rápido Aquí no se ve Ok Ok Aquí hay otro Entonces Yo sé Yo sé Pero aquí hay fantasmas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dice que hay dos fantasmas Ah, ya los vi 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 Desde no sé qué Ah, qué pesado Falta uno Coman ustedes Y no se van a morir Y van a ser otro De los fantasmas Que tenemos que echar Ahí está Desentérralo Ah, nos estaba haciendo burla ¿Vieron? Solo por eso Te vamos a agarrar Y te vamos a vender Vamos a hacer una cosa Y... En la casa Hay cosas De comida Le voy a dar algo De comer Pobrecita Eh... Tú atiende a mis niños Please Abrir Vamos a darle tomates Y... Y... Queso ¿Se lo puede comer el queso? Te regalo No, no se lo puede comer Pero el tomate sí Cometelo Comete ese tomate Y... Ah, y aquí hay manzanas Pues come manzanas también Pues cómetelas Vámonos con ella otra vez Porque todavía tenemos trabajo que hacer Vamos No te resistas Perfecto Todavía hay trabajo que hacer Vamos a ir a investigar actividad paranormal Al centro de spa Y creería yo que es solo eso Así que... Comete eso Y estate tranquila Please Y en el centro de spa No vamos a ver nada Solo yo estoy tratando De estar pendiente De estos niños Porque este hombre De chico Todos están dormidos ya Ellos... ¿Por qué te tomas una siesta? ¿Por qué no duermes? No eres normal No, ¿sabes qué? Tú tienes un momento de inspiración Tú puedes estar aquí Todo el día que quieras Pero yo necesito que termines esto Y necesito que inventes No, necesitas que... Fabricar Invento mejorado No puedes mejorar esto Y detonar No, no puedes Allá adentro hay algo muerto Que acaba muy mal Entra ahí y arregla las cosas No sé cómo Fabricar un artilugio Mejorado Crear Un artilugio Casa Voladores Atracción habitacional Vamos, tú puedes Ay, eres buena onda Tú, el de cabellos extraños Es que miren Es rubio y pelirrojo A la vez Y tiene un color extraño De piel No es moreno No es canela Es como Muy, muy, muy Muy moreno No sé, quizás es el cabello Ese contraste extraño Se cogen de la cuna Dejan los niños en paz De hecho Yo te puedo decir Tú, Blanca Pues bueno Yo creo que ese sería el último trabajo de Blanca Por ahora Espero que les haya gustado este video Si es así Regálenme un me gusta Suscríbanse a mi canal Síganme en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós